¡Siempre voy a costumbre para mí! ¡Raboncillo! Porque tal vez... ¡Eh, a ver, Raboncillo! Te busqué por todos lados ahorita en el live y no te uniste, Cali. ¡A mí no me dijiste nada! Machín, y luego la gente, háblenle, háblenle, y luego terminé el live y ya estabas transmitiendo lo que casualidad. Sí, es que dije yo, ya terminé de transmitir, voy yo. Pero sí te llegó, ¿qué? Sí te llegó la gente ahí diciéndote que tú nieras, Donel. Güey, es que sí, me metí a los mensajes y dije yo, ¿habrá dicho? Sí, 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 es que miré que me habías puesto en las historias en la cajita de las preguntas. Pero no supe si estabas en el live o si me habías puesto en las historias, entonces... No, es que estaba viendo donde estabas con José y les estaba echando ahí. No quiso, no quiso, plebes. No quiso unirme conmigo, no quiso unirse conmigo. Eso sí, no, amigo, es que una secotista ya sabe. Te compré una insignia ahí, hasta le compré una insignia yo, plebe, fíjense. Ay, no, no, ¿qué es eso? Me debe 25 pesos. Ahorita me voy a regañar a mi papá, ahorita me voy a regañar a mi papá por andar comprando cosas con la tarjeta. Mi amor, ey, sí, te van a quitar las tarjetas de agua. Sí, amor. ¿Qué onda, Cali? ¿Cómo andas? Bueno, primero, mucho gusto. No nos habíamos hablado así, no nos habíamos visto así, ni virtualmente. Es cierto. Nomás por mensaje. A toda la gente que está presente ahorita. Es nuestra primera vez hablando así, amigo, ¿sí? Sí, es la primera vez que nos vemos así, virtualmente. Pero sí, sí, hemos hablado por ahí por mensajitos. La Cali se aventó el 30 de plebes, la neta, el de contigo, mami, se la rifó. Bien linda. A ver, yo tengo una pregunta acá. ¿Por qué la Nola no se llamó Pretty Woman mejor? Oye, sí, así se llamaba, así se llamaba en el inicio, pero no se pudo llamar así. No se pudo llamar así porque, pues, por cuestiones legales, porque no sé si sabes qué hay detrás de la rola que es como un cover de una canción clásica. ¿Sí sabías o no? No. Ajá, pues, haz de cuenta que hay una rola ya que se llama Pretty Woman, que tiene como sepa cuántos millones de views y haz de cuenta que yo la agarré y la hice una nueva versión y por eso no se pudo llamar igual. ¿Pues ni modo? Ni modo, de todos modos se salió bien, se salió bien chido el baile, la neta. Amigo, estamos triunfando, tú también. Amén. Oye, Cali, ¿y qué onda? ¿No has venido para acá, Pobregón? No conoce más. Cuéntame, ¿qué hay de Cuba de la Yana Pobregón? ¿Qué hay de cura? Cool, o sea, como para decir yo, ¿sabes qué? Se me antoja ir a Obregón. Venir a comer y salir a los dojos, ir a los tacos, es uno de los curas aquí. ¡Tacos! ¡Qué rico se me antoja! Tacos y dojos, la neta, no, ahorita está bien calmado y se me está cortando que el internet. ¿A mí? ¿A ti o a mí? Pues yo es que yo me veo a cada pixeliadón acá. No, tú te ves pixeliado, yo no. Ay, yo te veo a ti así, pixeliado. ¿Qué está pasando realmente? A ver, gente, ¿qué pasa realmente? ¿Qué está pasando? A ver, a ver, para saber si me traigo el móvil, me lo cuelgo en el cuello, ¿o qué va a pasar? A nadie, están bien los dos. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Eres tú, Ramoncillo? ¿Aguas ahí? Oye, no, te digo, aquí en Obregón está bien calmada la cosa. Sí hay antros y ese pedo, pero como uno, dos, siete encerrados ahorita, que yo sé que son tus curitas esas. ¿Qué, hijo? Me mandas de favor. Me mando a la raza, no, pero ahorita sí nomás, nomás ir a comer. Aquí en las curas uno ir a comer. Y ya, pues, cada quien en su cura, pues, cada quien en su carro, cada quien hace lo que quiera. No, al modo, donde quiera. Pero, la neta, la comida, la comida de aquí de Obregón está bien buena. Los ovos, los tacos, toda la... Sí, porque yo sé que en Culiacán no es la misma. Yo sé que en Culiacán no saben igual. ¿En Sinaloa la comida es rica, amigo? No, pero está más buena acá en Sonora y más acá en Obregón. No sé, no puedo opinar, no puedo opinar porque no he probado. Ah, pues, para eso tienes que venir. A probar, a conocer, a conocerme. Me agrada, me agrada. ¿Qué no? Yo también tengo que ir para Culiacán, es lo que está catoteando ahorita que hablé con el Cosué. Que tengo que ir. Primero, ir a camarear, ir a conocerte, ir a... Allá, dos, tres, pendientes, ir a arreglarme los pinches y dientes de mentiras estos que ponen allá. Y arreglármelos. No, cualquiera, ¿eh? No, cualquiera. Oye. Oye, ¿pero qué onda? O sea, ¿para qué fechas viene ese culiche? Ay, no sé. No sé. Tengo un rirragón, tío. Mira, tengo que ir este mes. Porque voy a ir a hacer otros videos y tengo que arreglarme este pedo y dos, tres cositas ahí. Y luego te platico. Va. Muy bien. Luego te platico echando un taquito ahí en Culiacán. Oye, no, pues todo bien. También tengo pendiente ahí la vuelta de Mazatlán. Y esa ya la cuadramos. Ay, pues a mí me queda cerca, ¿sí? Ya sé, pues te queda como una hora y media, dos horas, ¿no? Dos horas. En carro. Corto, no, mía. En coche. A mí me quedan siete horas, fíjate. Siete horas en carro. Imagínate en camión. Como nueve, diez horas, ¿no? Sí, sí, la neta, sí. Pero vale la pena, la neta. La joroba que se te hace en el camino ahí. No, amigo. Lo que duele, el culo. Duele horrible. Duele horrible. Ay, no, hombre. Ponga cuidado. Ponga cuidado cuando le duele ahí, hombre. Uy, no, hombre. Ponga cuidado. Ponga cuidado con esos dolores, hombre. Oye, calitado, todo bien. Mi mamá quería. Mande. Pero cuando vas en el autobús no puedes ni pararte. O sea, no es como ir en el carro, ¿sabes? Que te paras tú y caminas y todo el rollo. En el autobús no. Vas directo. Oye, pero esas madres traen baño, ¿no? ¿Sí? Sí, pero los autobús traen baño, pues. ¿Qué tiene que ver el baño? No, pues que nunca, no me, nunca, o sea, nunca me he subido uno, pues. Ah, ok. Ah. No, o sea, sí me he subido, pero no sé. Nunca he viajado, pues, sí, con más gente, sí, pues, en un camión, pero te pregunto. Sí. Pero imagínate, imagínate que. No, pero si he tropeado en el carro, donde sea te bajas al Oxxo, a comprar moncho, si te hagan a ir al baño, te bajas también, si te intuman las piernas, si te duele por ahí, por donde dijiste también. Oye. ¿Y qué es Agüita? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente por ahí? Qué bien duerme, Ramón. ¡Ah, el Cosué era! ¡Cosué! ¡Loco! Me salí, me salí porque dijiste que te ibas a dormir hace que ya, hace media hora, güey. ¡Uuuh! ¡Era, el Cosué! Me dervió, me dervió. ¡Haz dormido! Sí, mon, ya te torcí, José, güey. Ahorita hay que echar balas, mi chai. ¡No, me dejaste, güey! ¡No, me dejaste, güey! Oye. Cali, no, pues, todo bien. Me da gusto saludarte, me da gusto verte. Igualmente, amigo. Bien pilas. Bien pilas ahí en el cuartito. ¿Cómo debe ser? A ver el set, a ver el set. Por mi mamá, güey, dice el Cosué. ¿Qué? Pues sí, güey, pues tienes que dormirte temprano, para que acá, que no, para que se aliviane la cosa ahí, con lo que me dijiste. A ver las lucecitas, se ve bien placosa ahí las luces. Están arriba, mira. Dale, güey. Pero es que no, tengo un control para cambiarle, nada más que no, eso no lo dejé. Ah, le cambias tú ahí todo el pedo. Yeah. Cosas de TikToker, amigo. Acá yo no puedo cambiarle nada. ¡Uh! Es que ahora es TikToker. Sí, 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 ya es purito TikToker. Yo me compré el aro, cúrate ya. Ah, sí, 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 sí. ¿Y qué rollo? ¿Cuándo los TikToks? Ya, ya, ya grabé varios, con el arito ahí. Entonces, estén pendientes a todos. Por ahí en un momento, nos vamos a... Ah, tú cantas, ¿verdad? Cantamos. Ey, pues vamos a hacer, vamos a hacer... Grabé un TikTokerita para que cantes la rola conmigo. ¿Qué onda? ¡Ah, calo! Tierra, pues ahí te voy a etiquetar, entonces... Ahí te lo voy a mandar para que lo hagas. ¡Chalo! Ánimo, pues, Cali. Nomás quería saludarte aquí, mi toquera un ratito contigo. ¡Descansa, amigo! Ánimo, pues. Un beso, un abrazo. Bye. Buenas noches. Ánimo. Ya sácame, ya sácame, porque yo no me voy a ir. Si no me saco. Ah, yo tampoco te voy a sacar. Ah, bueno, ¿para qué me voy a quedar? Ah, pues ahí quédate. No, mi chera. Bye. No, todo bien. Ánimo, bye. No cantamos, amigos. Ni modo. Les debemos la cantada. Ay, se me fue. Ay, yo tenía música, ¿verdad? ¡Era el ecozue! A ver. ¿Sí les carga? Es que tenía música yo, pero lo tengo en el celular, que era de mi hermano. Actualmente no es de nadie en el celular, pero no me sé la clave. Tengo que hablarle de mi hermano. A ver, denme unos segunditos para hablarle a mi hermano y poner música. ¿Va? El ecozue, pero eso es bien mentiroso. ¿Ya oyeron? Que según se iba a dormir y ahí anda despierta. Muy de culichis. Decimos que nos vamos a dormir, pero quedarnos hasta tarde en las redes sociales. A ver, denme unos segunditos para hablarle a mi hermano para que, pues, me ponga la clave de su celular para poner música, porque no me lo sé. Deme... Deme... A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Abelito, vení. Vení inmediatamente por acá. Ya le hablé. Ya le hablé. ¿Te pintas el cabello? Sí, me lo pinté, me lo pinté cobrizo. Ya tengo ratito así. ¿Qué quieres? Pon tú, clave. Se merece. Eh, somos amigos nada más. El roncillo somos amigos. El ecozana me siento cistaña, muy de eso. A ver, chiquillos, díganme una rola. Yo debería estar ahorita... ¿Qué hable? ¿Por qué se debe irme en vivo o qué? No, estaba viviendo, güera. Mi hermano, plebes. Como dos gotas de agua. Cobra todo que tú estás quieta. Eh, cierra ahí. Cierra ahí, jota. Ay, perdón. Güey, esta rola está bien top. Juan, 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 Juan. Es que no podemos meter... No podemos meter a Kosua porque su mamá, ya su mamá ya lo hace dormido. Algo así estaba leyendo ahí. ¿Con qué rollo que usted aquí sigue? ¿Está metemos o qué? Güey, mi broma. Para todos los que los amores que... Dime cómo eres, pico, mi destino, que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este rey en sí. Esta locura que es un tobogí. Con esa química que se hace en mí. Y ya no puedo caer, ya no puedo caer. Viene, discúlpame y si te ilusioné. Yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real, se vuelve a mover. Pero cómo olvidar tu piel. Y cómo olvidarte mujer. Ya no puedo caer, ya no puedo caer. Baby, no. No puedo caer, ya no puedo caer. No puedo caer, ya no puedo caer. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta de vivir. Voy a silenciar esta verga porque... Porque no sé quién está mandando mensajes a mi hermano. Aquí leyendo los mensajes a mi hermano, casual. ¿Lo hacen? A ver. Es que no sé cómo... Güey, no sé cómo... También te pintaste las cejas. Pues, como me aclaré el cabello para ponerme un cobrizo, tenía que también aclararme las cejas. Entonces me las aclaré un poquito. Pero como mi ceja crece muy, muy rápido. Entonces de volada se me ve ya, pues, negra. Mi ceja negra. Sí, batallo mucho con eso. No me dura así clarita porque de volada me crece mi cejita. Mi cejita es muy oscura. Mmm. Mmm. ¿Cómo es posible que no han corrido a la cali de su casa? Ah, pues porque me aman. Me aman. ¿Cómo la ven? Si no te tengo aquí conmigo. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena. Por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue a mi voz. Y dale el tiempo. Baby, al tiempo. Oh, ok. Amigos, quiero saber una cosa. ¿Qué hacen a esta hora de la madrugada? Aquí donde vivo yo son las 12. De la mañana, de la madrugada. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena. Por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue a mi voz. Y dale el tiempo. Amigo, dale el tiempo. Que tú, que yo, estamos listos para estar los dos. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, al tiempo. Me dejo cada uno. Acá es la una. Y te lo sé haciendo los dos. Viéndote y comiendo una quesadilla. Es que pegué la quesadilla. Baby, no. Estudias. Por el momento no estoy estudiando. Pero este año, o sea, este nuevo ciclo, sí quería meterme a estudiar las ciencias forenses. Pero a ver, queda para el destino. Así, así, así como te gusta, baby. Güey, esta no la, esta no la me mama, güey. No es no. Cuando tú no estás en mi cama, más allá más desespero. Solo despertas a tu lado, es lo único que yo deseo oír. Hoy tuve que llamarte. Esto que tú me haces sentir. Sigue buscando las palabras. Es algo mágico que tiene tu mirada, que es mi notizor. Todo comenzó, pasó, es como un cuento sináptico. Acá le todo en mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Es algo mágico que tiene tu mirada, que es mi notizor. Todo comenzó, pasó, es como un cuento sináptico. Ahora en la escala, en mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Y cuando vuelvo a verte. Otra vez tenerte. Por esta vez no me solté. Un momento, una altura pasión. Vale. Mi hermano me acaba de mandar un mensaje que le bajara la música. Oigan, creo que los voy a abandonar. Tengo que arreglar la maleta porque mi vuelo sale muy temprano. Mi vuelo a la Ciudad de México sale muy temprano. Demasiado temprano. De mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Lo mismo. Bye. Oigan, gracias por haber estado en vivo. Bye. Oigan, gracias por haber estado en vivo. Gracias.